¿Puede un jugador de videojuegos convertirse en un piloto profesional? Esa es la premisa que nos ofrece Gran Turismo, la película que se ha estrenado hoy 11 de agosto en cine y que acabo de venir de ver. Una muy buena película, con la excusa de un videojuego, diría yo. Mucha gente será reticente por el hecho de que sea una película basada en un videojuego. Ya sabéis, tenemos malas experiencias como con Uncharted. Aunque The Last of Us, por ejemplo, la serie de HBO, es el claro ejemplo de cómo hay que hacer las cosas con el videojuego. En este caso, Gran Turismo es un simulador de conducción, como sabéis muchos todos que conocéis los videojuegos. Entonces no tiene historia detrás, no hay un argumento, no hay un personaje, no hay nada que identifique a la saga más que su realismo. Una película que está basada en una historia real, es la historia de Young, un jugador de Gran Turismo y todo lo que vivió. Muy buena historia, la verdad. He disfrutado un mogollón la peli. Yo que he jugado a videojuegos, que he jugado a videojuegos a diario, me he sentido muy identificado con el personaje, con ese sueño de... Oye, aunque esto sea un videojuego, ¿por qué no puedo dedicarme a lo que yo quiero? En plan, un poco citando a esa peli de Will Smith en busca de la felicidad, que nadie te diga qué puedes hacer, ni siquiera yo. Y todo ese viaje hacia un sueño me ha gustado muchísimo. Hacía mucho que no había una película de automoción, de carreras. Creo que la última que vi, que también me encantó, fue la de Ford contra Ferrari, si no me equivoco, que la protagoniza Christian Bale. Son películas que al final tienen esa emoción de las carreras, como cuando ves una carrera de Fórmula 1. Pero además que tiene un trasfondo detrás, sobre todo por eso, por ver cómo alguien desde cero puede llegar a conseguir muchas cosas en un mundo que le da la espalda porque es un friki. En tantas cosas que hemos vivido la gente que juega videojuegos hoy en día, de ser unos frikis y de tal, y últimamente la sociedad como que lo ha abrazado en ese concepto de gamers, streamers y demás. La película visualmente es increíble. Me gustan mucho sobre todo las partes que transicionan el videojuego y la realidad. Lo mezclan a ratos y con efectitos y cosas que quedan muy guay. Ya os digo, la historia me ha gustado mucho, todo el desarrollo del personaje. El personaje de David Harbour, que es como el entrenador del chaval, lo hace increíble. Ya lo conocemos desde Nier Things y aquí se confirma como el actorazo que es. Y también Orlando Bloom está bien, es un personaje un poco más controversial, pero mola bastante. Todo el tema de las carreras está rodado increíble, los programas están super guay, no sé. Yo la he disfrutado mogollón. Era una película que no tenía ningún tipo de expectativa. Igual que fui el otro día a ver a Megalodon y era simplemente a disfrutar. En esta película sabía que no iba a haber tantas fantasías, pero iba simplemente a disfrutarla, a ver una película de carreras, de tal. Y me lleva una grata sorpresa. Así que os la recomiendo. Ya me contaréis qué tal y eso, id a ver Gran Turismo y me contáis. Un besito guapo, muchas gracias por ver el video y nos vemos en la siguiente.